La expectativa sí, como usted está diciendo, por el alza de los combustibles y la materia prima, dentro de aquí de nuestra panadería sí lo hemos platicado, pero todavía falta hablar con todos los demás panaderos para ponernos de acuerdo, porque sí el alza se ha venido bastante arriba. Ahorita, por ejemplo, que también repartimos fuera, con lo de la gasolina ya tiene uno que poner casi el doble para salir a repartir, el huevo se ha ido al doble y sí, sí batallamos. Luego la electricidad se ha subido también exageradamente los recibos, o sea, como que sí se amerita el alza del pan. Bastante difícil que a veces piensa uno que cómo podremos sobrellevar, sobre todo porque tiene uno el local en renta y las rentas también ahorita están carísimas, pero pues tenemos que seguir sobreviviendo, no sé cómo, por eso sí se tiene la expectativa, nada más pasando el 6 de enero de platicar con todos los demás taboneros de aquí del municipio, a ver si llegamos a un acuerdo. Con imágenes de Andrés Martínez, reportó para el Grupo Garza Limón y Día Díaz. Andrés Martínez.